Si tienes invitados en casa y necesitas un postre que sea fácil de preparar y además se vea muy bonito, no te pierdas esta gelatina con chocolate blanco. Lo primero que hacemos es derretir nuestro rico chocolate blanco. Este formato de moneda a mí me encanta porque es fácil de derretir y es un chocolate muy rico, fino y muy suave. Recuerden que deben evitar a toda costa que llegue aunque sea una gota de agua el chocolate porque se va a cortar y también de que el agua no esté a más de 45 grados. Estamos derritiendo nuestras monedas a baño María. De esta manera se hacen lentamente sin que el chocolate se queme. Listo nuestro chocolate, ahora traspasamos a un molde de silicona. Llevamos al refrigerador, yo lo voy a hacer sobre esta tabla, de esta manera el chocolate no se mueve y nuestros moldes van a quedar bien parejitos. Y esto en media hora más va a estar listo para la segunda capa. Por mientras vamos a preparar la segunda capa de nuestro postre. Para eso tenemos gelatina sin sabor, la vamos a hidratar, revolvemos bien y esperamos unos 5 minutos que se hidrate bien por mientras voy a procesar nuestros ricos arándanos. Agregamos a una juguera un poquitito de agua y procesamos. Listo esto, es el momento de calentar un poco nuestra gelatina. Lo voy a hacer a baño María también. La voy a mezclar en la misma juguera. Revolvemos un poquito con el mismo tenedor. Y vamos a ver si está listo nuestro chocolate. Solo agregamos. Una hora al refrigerador y estamos listos para la siguiente capa. Lo mejor de trabajar en una cocina de televisión es que todo te espera rápidamente, limpio, pero en dos segundos vamos a hacer la tercera capa. Tenemos frambuesa. Vamos a procesar. Y hacemos exactamente el mismo proceso con la gelatina. En agua fría primero. Hidratamos. Mezclamos bien. Y lo acolentamos a baño María. Voy a poner acá la frambuesa. Y acá la mezclo con nuestra gelatina. Lista, Islor. ¿Ponemos la tercera capa? ¡Sí! ¡Sí! Vamos, vamos. ¡Qué rica la frambuesa! Hasta el tope. Claro, así no se ven muy atractivos, pero se mueren lo bonito que quedan varias capas de colores distintas. Una hora más al refri y ya está. Ahora sí, estamos listos. Solamente nos queda desmoldar. Este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado. Con estos moldes de silicón es más fácil. Lo vamos despegando poco a poco en los bordes. Y ahí viene. ¡Qué rico! Ahora decoramos. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina